El carmín de las auroras Tu sonrisa se estació junto a tu tierra Mi morena, bien chaqueña, mi vején Al llamar el corcel, que es el potro de tu corazón Sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor A mirar el maijar, en la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos, que endulzó nuestra vida de amor Soy tu amante trovador, que al fin se enamoró Buscando la felicidad, y de pronto comprendió Que el amor que le dio, ahora lo ha perdido Y le duele recordar, la amarga soledad Que le dejó tu adiós Voy andando sin saber, por donde yo me iré Llevándote mi corazón Y en silencio trataré, partir desde el ayer Detrás de tu presencia Y no sé si llegaré, allí donde tal vez te encuentro ¿Dónde estás? Si en el cielo azul de mi destino iluminó Se oscurece todo mi camino Lo mismo te iría a buscar, y poderte alcanzar Para olvidar tu ausencia Y desde entonces podré Retenerte y después No separarnos más ¡Gracias! ¡Gracias! Música Después de un crudo invierno ha florecido El jardín de mi vida con tu amor Con la luz de tu sonrisa flor de aurora Perfumaste otra vez mi corazón Y de mi alma una nueva primavera Se ha poblado de trigo mi existir Y en el cántaro fresco de tu boca La miel de la pasión mujer me vi Que nada jamás nos separe Dueño de las bechas horas de miel y luna que compartimos En esos ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor, mi gran amor Por siempre amor Por siempre amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.